Entendiendo la importancia de mejorar la eficiencia en los motores, ¿qué se realiza para mejorar la eficiencia en la selección de material y en los procesos de manufactura? La selección de material está muy ligada a, lo platicamos en el material, está ligada a la capacidad de soportar esfuerzos y temperaturas altas. Toda la investigación que se haga en adelante en materiales que logren soportar mayores temperaturas y mayores presiones va a ayudar a la industria aeronáutica. El motor de aviación sigue un ciclo termodinámico conocido como Joule-Brighton y su eficiencia es proporcional a la diferencia de temperaturas de la entrada y la temperatura, la entrada de la turbina o la salida del combustor. Entonces, todo esfuerzo que se haga para obtener materiales que soporten mayores temperaturas y mayores esfuerzos mecánicos va a ayudar a eficientar el diseño y la operación del motor. Y obviamente todo esto está ligado a ciertos límites que tenemos en cuanto a regulaciones de emisiones y de ruido. Hay un aspecto más adicional en cuanto a materiales, materiales más ligeros. Al final de cuentas, las partes, los componentes del motor van a sumar un peso y ese peso va en detrimento de la capacidad de empuje. Es decir, puede que el motor genere mucho empuje, pero si pesa mucho, pues se va a cancelar el beneficio. Materiales ligeros también es uno de los dos. En ingeniería nos lo enseñan como las materias de ciencia de materiales, ¿no? Ciencia de materiales, uno o dos, que a veces las vemos así como que es elemental, es fundamental, ¿no? Nos preguntan por ahí que si se perdieron o que entraron tarde al webinar, que si lo van a poder ver después. Sí, y de hecho vamos a hacer una reedición para ir identificando los temas e ir dosificando también todo este video. Entonces, sí, sí lo vamos a hacer así. ¡Gracias!